Columnas políticas del martes 2 de abril del 2024. Templo Mayor de Reforma. Ahora fue en Guanajuato donde la violencia se hizo presente como parte del proceso electoral. La ejecución de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, causó conmoción, inquietud y zozobra. De inmediato, las tres aspirantes a la gubernatura anunciaron la suspensión de sus actividades proselitistas. La panista Livia Denise García, la hemesista Yulma Rocha y, por supuesto, la banderada de Morena, Alma Alcaraz, quien, a pesar de todo, aprovechó el hecho delictivo para llevar a Aguasumolino, diciendo que es una señal de que se necesita un cambio en Guanajuato. Aprovecharse de la tragedia, pues. Para, como están los ánimos guindas, tal vez será necesario que el caso lo atraiga de alguna manera a la Fiscalía General de la República, o bien que se cree una fiscalía especial, pues es muy difícil que los morenistas acepten que sea un gobierno del panel que lleve las investigaciones, pero sobre todo por un asunto delicado. Y es que resulta que los principales opositores a la candidatura de Gaitán estaban dentro de su propio partido. Tan es así que intentaron evitar que fuera candidata, como hace apenas unos días que un grupo de morenistas protestó por su postulación durante la visita de Alma Alcaraz a Celaya. Los inconformes dijeron en aquella ocasión que Gaitán era una imposición de Ricardo Sheffield, el frustrado candidato de la 4T, al gobierno guanajuatense. Así que, pues mucho cuidado con escupir al cielo, ¿eh? Confidencial del financiero. El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se aventó ayer otra puntada, de esas que habitualmente utiliza para banalizar los temas que le resultan incómodos. Hace unos días dijo que el secuestro de 66 personas por parte del crimen organizado en Sinaloa son cosas que pasan. Y ahora dijo que fue la autoridad estatal la que logró localizar a 58 plagiados, sobre todo a los 23 menores de edad. Y esto lo dijo cuando fue público que todos fueron liberados por los captores, quienes mantienen aún a 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, privadas de la libertad. Así que no se logró localizar. Los dejaron libres, señor gobernador. Bajo reserva de El Universal. Nos hacen ver que en el Poder Judicial consideraron tono soberbio y autoritario el de la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, quien habló de los litigios fiscales entre Grupo Salinas y el gobierno federal. Hostigamiento y amedrentamiento, nos dicen, fue la impresión que causaron las palabras de Doña Grisel, pues consideran que casi casi instruyó a los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Nº 20, Marta Yamilé Ortiz Brena, Fernando Silva García y Salvador Alvarado López, a que resuelvan lo antes posible estos asuntos. Violentando así la división de poderes. Por si fuera poco, sin prueba alguna, nos hacen ver, la funcionaria se atrevió a especular al decir que retrasar el cobro de estos asuntos sería complicidad. Cuando estos litigios que aún no se resuelven, y habrá que ver si los magistrados se dejan presionar. Estas fueron las columnas políticas de hoy.